Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta siga, cuando me vengo sexy, que es el ritmo nuevo que traigo para ti, así, así. Mamá mía, un beso y un cariñito para la mamía. A mí no me pasa nada, que me dice Juan, que está estudiando, y dice, ¿qué está estudiando? Juan dice, la lógica, y de eso qué dice, mira, te lo voy a explicar, que me lo explica a mí muy bien. Tú tienes pecero en tu casa, y dice, otro yo no, y dice, pues tú eres maricón. Y seguimos girando, girando, moviendo esas manitas. Vamos, vamos, saludando aquí, saludando aquí.